Por instrucción del gobernador José Rosa Saiz Puro, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural S.A.G.D.R. Joel Corral Alcántar, presenció la firma del convenio entre el Ejido J. Guadalupe Aguilera y la empresa Risen Enerlico. El funcionario informó que con esta firma inician los trabajos para la construcción de un huerto solar que tendrá una capacidad de producción de 117 megavatios de energía eléctrica, y en el que se invertirán 120 millones de dólares por parte de la compañía china. Además, dio a conocer que la realización de este proyecto implicará la generación de 600 empleos directos durante año y medio, tiempo en el que se tiene contemplado realizar la obra, y la contratación de entre 20 o 30 trabajadores, cuando concluya. Este huerto solar estará ubicado en un terreno ejidal de uso común, que beneficiará directa e indirectamente al núcleo agrario, gracias a las gestiones del gobierno de José Rosa Saiz Puro a través de la S.A.G.D.R. ya que además habrá apoyo en especie de diferentes programas. Entre los beneficios que tendría la infraestructura para el Ejido destaja el equipamiento con fotoceldas de agua potable, el apoyo para el reforzamiento de linderos, mallas antigranizo para superficie frutícola, ayuda económica para la construcción de un frigorífico frutícola, además de aumento en la cuota de la renta del terreno. Finalmente, el representante de la empresa Risen Energico, Nicolás Serrano, puntualizó que quedaron muy contentos por los términos en que se llevó a cabo el convenio para el inicio de la obra. Con información de DGO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!